¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Stryker SR955HP Este radio se lo preparamos para nuestros amigos de OMG Transportation de Yakima Washington Y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver este Stryker no es nada parecido a lo que puedes encontrar en un radio normal original Stryker Este radio tiene un frente para iniciar, vamos a iniciar aquí con el frente personalizado en color rojo de este radio Stryker Aquí lo podemos ver que debajo hicimos un complemento tanto de la pantalla como del frente del nombre de la compañía OMG de Yakima Washington De igual manera arriba del Frequencymetry selector de canales tenemos nuevamente OMG Transportation Debajo del selector de canales podemos ver Mr. X y Bishop En este radio encontramos perillas con punta de brillante color roja para hacer juego con todo el color rojo que tenemos en el radio En la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo en color rojo con iluminación LED en color rojo En los laterales en esta ocasión no tenemos tapaderas cromadas ya que se decidió combinar el color del frente del radio con las tapaderas y podemos observar como este radio es completamente rojo Con sus tapaderas rojas y su cubre tornillo cromado De igual manera tenemos la base de uso rudo cromada con sus perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante rojo En el lateral de la caja podemos observar el control de volumen con perilla punta de brillante roja Vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 El llamador número 4 El llamador de entrada número 5 El llamador de entrada número 6 El llamador de entrada número 7 Este es el llamador número 8 Aquí en el centro tenemos el modo ruleta Solamente vamos a escuchar 8 al momento Ya que un video con los 30 sería un video bastante largo Ahí tenemos el modo ruleta activado Cada vez que presionamos el micrófono Ahí tenemos algunos de los llamadores de entrada Vamos a escuchar las músicas de fondo El otro switch que tenemos al centro es el modo ruleta de las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 Soy un vaquero y soy camionero Y mi carretera ya voy cruzando Música de fondo número 4 Música de fondo número 4 Esta es la música de fondo número 5 Y esta es la sexta y última música de fondo Y esta es la sexta y última música de fondo Esas son las seis músicas de fondo Y algunos de los llamadores de entrada Con los que cuenta este Stryker SR955HP Si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!